www.txt.com ¿Se puede pasar? Fabiana. Sé que le sorprendió mi visita, pero he sabido que planea usted marcharse de la ciudad y quería despedirme. Pásatelo, rojo. Permíteme que te dé el pésame. Siento mucho tu perdido. Ahora decía, señorita, sé que lo dice usted de corazón. Está siendo todo muy duro. Al parecer, todo el mundo entiende mi dolor, pero nadie, nadie lamenta la muerte de mi niña, ni un ápice. Pues cuide, que yo no vengo a pedirle cuentas ni nada de eso. Bien sé yo que la vida las convirtió a ustedes en rivales. Lejos quedan aquellos días en las que ustedes dos eran dos niñas que jugaban dichosas. Se querían como hermanas. Y a usted nunca le importó que ella tan solo fuera la hija de una criada. ¿Recuerdas esa nana que nos cantabas de pequeñas para ayudarnos a dormir? Claro que sí. Todavía yo la canto para consolar mi alma. Lo sé. Escucharla de nuevo despertó en mí todos esos recuerdos. Lamento que todo haya terminado así. ¿Puedo hacerle una pregunta, señora? ¿Qué ocurrió en la casa? ¿Qué hacía allí don Jaime Alday? Cuéntemelo, señora, se lo ruego, cuéntemelo todo. Mauro me ha dicho que pretendes relacionar a Ursula con el incendio. Estoy convencida de que ese demonio está tras todo lo que ha pasado, señora. No puedo ayudarte, Fabiana. Poco puedo decirte. Fue todo muy confuso y doloroso y... Si te digo la verdad, prefiero no echar la vista atrás. Usted puede hacer eso. Pero a una servidora solo le queda el pasado. Yo me he quedado completamente sola. No digas eso, Fabiana. Tienes a mucha gente. Todos los del Altillo son tu familia. Saldrás adelante. Ellos te ayudarán. Lo sé. Pero no creo que yo quiera una vida en la que no esté mi hija. Le deseo de corazón. La mayor de la suerte, vaya donde vaya. Piensa, ve Dios, que usted merece toda la felicidad. Y ojalá le encuentre junto a esa familia que usted va a formar con Mauro. Y al niño que espera. De mi niña, ve. Mi niña, ve. No. ¡Gracias!